Bueno, ya, ahora sí. Bienvenidos al podcast de Cámara Acción. Este es el capítulo número 79, si no mal recuerdo, donde hablamos sobre cines, series y entretenimiento en general en streaming y en la pantalla grande. Estamos de vuelta después de un buen de semanas que no grabamos porque estuvimos ocupados y viendo mucho cine y muchas series en específico. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿A quién andamos? Frustrados. ¿Por qué estás frustrado, Miguel? Porque lo que he visto no me gustó. Bueno, La Casa del Dragón sí te gustó, ¿no? ¿Cómo? La Casa del Dragón sí, ¿no? Ah, bueno, sí. La Casa del Dragón sí. Lo que he visto me ha encantado. Pero lo otro no. Definitivamente no. Yo vi un buen mes de malas críticas. No tengo Amazon y no lo he visto. Sí tengo un buen de ganas de verla. Pero sí vi muchas zonas críticas y muchos dicen que está muy mala. ¿Qué? El Señor de los Anillos. Me imagino que les hablas. Sí, Los Anillos del Poder. Los Anillos del Poder. Sí. Sí. Sí he visto muchas críticas que está muy buena. Entonces, no me dan muchas ganas de verla, aunque sí le traigo ganas. No. No, es que es un rollo. O sea, hablar de eso es como que entras en un terreno donde, o sea, si te gusta, te van a criticar los que saben mucho de Tolkien. Porque hay gente que es fan de Tolkien que ha leído todas las novelas. O sea, no solamente El Señor de los Anillos, ¿no? El Silmalión, el Hobbit. O sea, y gente experta, ¿no? Y luego va, si dices que te pareció muy mala, van a venir las personas progres que te van a decir, es que no te gustó porque salen gente negra. Y es como que ninguno de los dos tiene la razón. O sea, al final la serie no se sostiene por lo que es. Ese es el punto. O sea, deja tú ya la gente de color que sale y los enanos hispanos. Eso da igual, ¿sabes? No sé, es un rollo. Es que sí, habría que entrar como spoilers para decir por qué es tremendo. Tremendamente mala. No, no me recordaba que se trababa, amigo, siempre. Se me olvidó. Ahorita se conecta otra vez. Hay que dar la suciencia. Ahí está. Ajá. Ajá, y hasta ahí me quedé. O sea, de que me parece tremendamente mala. Va, 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 va. Pues, es que yo no tengo ni la menor idea de qué va. Lo único que he visto son los trailers. Y no me cuentan de qué va la serie como tal. Entonces, sí, sé que voy a ver el universo, que voy a ver el mundo. Y siento que ese es el pedo. O tal vez ese es el pedo en los trailers. Y si ese es el pedo en la serie también. El concepto de que no te meten en los personajes. O sea, de que no importa tal vez lo que está pasando porque está pasando y es épico, ¿no? Eso, como ese tipo de película o de serie, creo que están yendo y eso está mal al final de cuentas. Porque eso no es El Señor de los Anillos ni El Hobbit. Bueno, El Hobbit un poquito ya al final. Pero... No sé. No me dan ganas de verla. Yo ni he visto El Señor de los Anillos. No, mames. No, esas sí velas. Me dan una hueva tremenda. Es que de por sí no te gusta la fantasía, ¿no? Porque tampoco has visto Star Wars. Es que las películas largas me cuestan mucho. Pues es que no son largas. Digo. Es que... Lo que a mí me gusta es ver una película de hora y media. Esa es mi película ideal. Me distraigo muy rápido en mi casa. Sí, no. Entonces El Señor de los Anillos no. Porque es... No. La primera película es lenta y tienes que poner mucha atención a lo que está pasando para tener el contexto de la película. Eso me pasa. Bien. Bueno. Yo puedo decir que yo sí tenía ganas de ver Los Anillos del Poder. O sea, porque se gastaron mil millones. Sí, es la serie más cara. Sí, es la serie más cara. Sí, es la serie más cara de la historia. Sí. O sea, en La Casa del Dragón se están gastando, hasta donde yo leí, 20 millones por episodio. Que es un montón. Sí. Pero en El Señor de los Anillos se están gastando 50 millones por episodio. O sea, es una cosa que dices tú. Bueno, lo menos impresionante es que la serie se vea bien. La serie se ve súper bien. De hecho, yo recomendaría verla en una pantalla de esas 4K porque es impresionante. O sea, visualmente es impresionante. Pero la historia es completamente vacía. Es como un cascarón. De hecho, yo creo que pasa más en un episodio de La Casa del Dragón. O sea, en un solo episodio de La Casa del Dragón pasan más cosas que en cuatro episodios de Los Anillos del Poder. Es súper lenta, es súper lenta. Y aparte de las cuatro tramas que presenta, para mí solamente una es interesante. Que es la de Elrond y Los Enanos. Las otras tramas están, pues, pal perro. Yo creo que la peor es la de los hobbits. O sea, presentan unos hobbits más horribles. Y unos personajes tan poco carismáticos. Caladriel, por ejemplo. Pues yo me acuerdo, ¿no? En La Comunidad del Anillo. Cuando Cate Blanchett se le aparece a Frodo ahí en la fuente. Y le dice que le va a mostrar su futuro. Todo ese momento es espectacular, ¿no? Y Caladriel era como un personaje celestial. Parecía casi un ángel. Aquí la ponen como una... ¿Cómo le llaman? La Mary Sue. O sea, de ese personaje perfecto que no necesita ayuda. Esa clase de personaje como Miss Marvel. O como... ¿Como Capitán de Marvel? Como Wonder Woman. O como Rey en las últimas de Star Wars. Ok, ya. Ese tipo de personaje que no necesita la ayuda de nadie. Que te dice, no, pues es muy chingón. Pero nunca la has visto hacer nada chingón. O la ves hacer cosas chingonas, pero dices, es que esto es imposible. O sea, si en las otras películas y en las otras historias del Señor de los Anillos nunca pudo alguien más hacer eso, ¿por qué lo va a hacer Galadriel? O sea, es como que queda medio raro. Por ejemplo, hay una escena donde Galadriel entra como a un templo y está un orco de esos gigantes que se le aparecen a Frodo y a la comunidad del anillo en Moria. ¿Se acuerdan de esa escena cuando todos pelean contra el orco? Pues entre seis personas o más no pudieron matar al orco. Y ella sola, o sea, ella sola mata a un orco. Y no lo mata en 15 minutos, no, lo mata así, de volada. Y es que queda tan exagerado, queda tan artificial, que por más que uno quiera ponerle de su voluntad, es que no se puede. Y así es toda la serie, es un personaje antipático, es un personaje que no sé. Yo creo que de toda la serie lo peor es Galadriel, seguido de las tramas. O sea, las tramas están para llorar. Eso sí, tiene cosas muy bonitas. Nos muestran, por ejemplo, la tierra de los elfos, que no es Rivendell. O sea, nos muestran como lo que decía Tolkien en los libros, que era la tierra de los elfos, la originaria, no una ciudad. Nos muestran la tierra de los hombres, que es de donde viene Aragón, pero no es la ciudad blanca, sino que nos muestran más lugares de la Tierra Media, pero no coincide con la época, porque en El Señor de los Anillos, por ejemplo, se nos dice que los hobbits aparecen justo cuando Sauron ya tiene el poder de la Tierra Media. Antes no aparecen en todas las novelas, o sea, no tiene que haber hobbits. Y aquí nos ponen unos hobbits cuando Sauron, digo, cuando Sauron no tiene todavía el poder. Sí, cuando todavía no puede ser. Ajá, o sea, es como que muy anacrónico, no tiene sentido. Y por esa razón, los hobbits en esta serie no se van a cruzar con ninguno de los otros personajes. O sea, la insistencia de Amazon por querer mostrar hobbits los lleva al fracaso. Yo preferiría una serie donde solo haya elfos y enanos y hombres, sin necesidad de hobbits, porque pues es la segunda era, o sea, es antes del Señor de los Anillos. No tiene que haber hobbits. O sea, y ese tipo de errores y luego la intención de abarcar muchas cosas, meten todo nuevo, pero nada de lo nuevo es convincente ni atrayente, pues la serie cae en el desconcierto. O sea, sí se ve muy bonita, muy buenos efectos especiales, gran fotografía, pero no basta. O sea, lo que cuenta es aburrido. Yo en el episodio 4 me dormí. O sea, literal, no la seguí viendo porque dije, ¿qué es esto? Y hoy creo que, no, hoy sale el nuevo de La Casa del Dragón. Ya salió, ¿no? El de La Casa del Dragón, que es el sexto, si no me equivoco. El sexto episodio, sí. Que ya no sale... Bueno, ahorita lo hablamos de eso. Ajá, dale, dale. Llevan casi los mismos números de episodios, en el caso de Los Anillos del Poder, creo que llevan cinco o algo así. Pero es que yo al cuarto ya no quise, o sea, de verdad ya no quise seguir avanzando porque dije, es que esto es un despropósito, no tengo fe en que cambie y honestamente, honestamente no sé qué le vaya de parar. Hay gente que le gusta, hay gente que la defiende, pero la mayoría de las reseñas son malas, honestamente. Sí, sí, la mayoría ha sido mal hasta el momento. Bueno, de lo que he visto. Y este, pues qué mal pedo porque invirtieron mucho dinero y si les va mal, Amazon va a valer verga, o sea. Es que ahorita es lo que he estado viviendo, por ejemplo. Los streamers, los streamings están sacando contenido cabrón como para pelear. Ese es el pedo, es una pelea económica, ¿no? Al final de cuentas. Y si lo hacen mal en uno, uta, les va re mal para todo el año, ¿no? Como Netflix ahorita está en puntos rojos justamente por todo lo mal que han hecho por varios años. Lo están medio salvando y recuperando con series top que han pegado como Squid Game y, bueno, estas series que han pegado bastante, pero aún así siguen en puntos rojos. Y ahorita la pelea es HBO contra Star Plus con estos dos contenidos justamente. Y La Casa de Dragón, mira, qué feo que digas que en el cuarto episodio de Los Anillos del Poder lo quisiste dejar de ver. Porque en el cuarto episodio de La Casa de Dragón, no mames, te dan muchas más ganas de saber qué onda con este mundo. Y lo están haciendo muy chingón a nivel de guión, a nivel de producción. Y siento que es todo lo contrario, ¿no? Pues qué mal pedo. Ojalá y le vaya bien a... ¿Cómo se llama? Los Anillos del Poder. Sí, de hecho hay que... O sea, digo, si quieren comparar dos series, que en este caso La Casa del Dragón y Los Anillos del Poder, que se puede comparar. Es que esa es la cosa, fíjate. Amazon compite con HBO, pero al mismo tiempo Amazon le copia cosas a HBO y HBO la caga en cosas que Amazon también la caga. Y es parte de una era en la que las series están echándose a perder y todo lo que se produce. Pero, por ejemplo, todo el tema de la inclusión. Mira, mucha gente dice, es que no es para tanto. No es para tanto. Porque mira, si ves a una enana que es de color oscura, ¿qué tiene? O sea, no afecta realmente nada la historia. Y puede tener sentido. Puede tener sentido. Pero rompe con todo lo que se ha contado. Entonces, tu mente... Porque esa es la cosa, los seres humanos, queremos continuidad. O sea, cuando veíamos El Señor de los Anillos, la trilogía de Peter Jackson, todas las películas son una sola. Tú puedes vértelas de corrido y no hay inconsistencias. Entonces, lo mismo se pide para Los Anillos del Poder. Pero es que esto no se parece en nada de lo que hizo Peter Jackson. De hecho, yo creo que Amazon quiere parecerse a Game of Thrones. Porque le dan una especie como de... Por ejemplo, a Galadriel la vuelven vengativa. O sea, es un personaje vengativo que se quiere vengar de Sauron por algo que le hizo. Pero en las novelas de Tolkien, los buenos no se vengan. Frodo no. Aragón tampoco. Que tiene que hacer justicia, que es otra cosa. Pero vengarse, vengarse lo que se dice... O sea, no. Porque eso es parte del mal. O es lo que Tolkien quería dar a entender. Que el mal y el bien son dos cosas muy separadas. Y una persona que realmente es buena nunca se vengaría. Por ejemplo. Eso no pasa en Game of Thrones. En Game of Thrones, pues sí, la venganza es cotidiana. La traición es cotidiana. No hay buenos ni malos. Todos son unos hijos del perro. Todos son culeros. En algún punto todos son malos y en algún punto todos son buenos. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasa. Exactamente. Entonces, quieren hacer el Señor de los Anillos Game of Thrones. Y no se puede. Pues no se puede. Hay que darle su esencia. Sí, porque son mitologías diferentes completamente. O sea, si van de edad media, ponle tú. Edad media ficticia. Porque ni siquiera edad media, ¿no? Edad media ficticia. Pero pues son completamente diferentes las temáticas que cuentan, ¿no? Una es pura traición. O sea, justamente el nombre lo dice. Game of Thrones. O Hose of Dragon. O sea, es... Y el otro es más al lado fantasioso. Menos el lado de cómo quieren el trono y todo. O cómo quieren mandar, se podría decir. De lo bueno y lo malo. Pero eso está raro porque incluso la venganza en Game of Thrones fue lo que arruinó el final de la serie. La rubia quería venganza de... ¿Cómo se llama? Ah, bueno, ajá. De... De la reina. ¿Cómo se llama? De la que se acostó con su hermano. De Caldysi. No, no, de Caldysi no. Caldysi quería venganza. Ah, de... De los Lannister. ¿Cómo se llama? De los Lannister. Y eso arruinó al final. Ah, no me acuerdo. Bueno, se puso el propio pie. La serie. Sí, ese fue el problema. Pero es que no podía terminar de otra forma porque el propio autor así los hizo. O sea, R. Martin así escribió su novela en el sentido de que iba a tener un final súper trágico o un final no satisfactorio, ¿no? O sea, el personaje que quieres que realmente le vaya bien no va a ser así. Pero es la esencia de Game of Thrones. Pero en el caso del Señor de los Anillos no es así. Al final del Señor de los Anillos, en la trilogía original de Peter Jackson, pues tiene un final satisfactorio. El bien, a pesar de todo, triunfa. Sí, es como en Star Wars o en Indiana Jones. El bien siempre va a triunfar porque esa es la temática. O era la temática al menos de ese tipo de películas, ¿no? Es el bien sobre el mal. Sí, sí. Es completamente... Y en House of Dragons, por ejemplo, desde el primer episodio, tú te das cuenta de que eso es otro rollo. O sea, cuando ves que, por ejemplo, la casa de los Targaryen y el hermano... Bueno, es muy al Rey León, la verdad. O sea, sí, le copia un poco al Rey León en el sentido de que, pues siempre, ¿no? Ponen al hermano que quiere el reino, el rey que es muy bueno, demasiado bueno, y no se lo quiere dejar porque el otro es muy malo, demasiado malo. Luego la cosa se vuelve compleja ya en el tercer episodio y dices, ah, no, espérate, quizás el rey no es del todo bueno. Bueno, porque, coño, mató a su esposa. O sea, hay que hacer un hijo de perra para matar a tu esposa y sacarle el bebé del vientre, ¿no? Y luego el bebé... Bueno, esto ya es un súper spoiler, ¿no? Pero, o sea, en House of Dragons se da a entender un poco que los personajes que estás viendo, los protagonistas, no son caricaturas. O sea, son seres humanos, son complejos. El malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno. Ajá. Pero eso se deja desde un inicio claro. En El Señor, en Los Anillos del Poder, te hacen ver a Galadriel como muy buena, pero es que lo que hace es unas putadas. O sea, realmente no es buena. Pero la serie quiere que la compres como la buena. ¿Sí me explico? Sí. Y aunque sea una vengativa, aunque sea una rencorosa, como que tápate los ojos que es la heroína. No sé, no tiene sentido. No sé, no tiene sentido. El desmadre. Pues, qué mala onda que le están dando esa visión y no están siguiendo esa visión. Porque sí se puede. Claro que lo puedes creer que es el bueno bueno. Pero pues tiene que coincidir la filosofía del personaje con lo que quiere, con lo que está haciendo, ¿no? Y con lo que va a hacer. ¿Pero por qué no? Es igual a las películas. ¿Los creadores? ¿Cambiaron a los creadores? ¿Al director? ¿A quién cambiaron? Amazon compró los derechos a los hijos, ¿no? Sí. Amazon compró los derechos del Señor de los Anillos. O sea, las novelas del Señor de los Anillos. Y uno dice, bueno, ¿para qué compran los derechos del Señor de los Anillos si ya se adaptó en el pasado, hace 20 años, con Peter Jackson? Uno diría, bueno, van a hacer un reboot, un remake de la trilogía del Señor de los Anillos. Pero no. Amazon dice, vamos a agarrar los apéndices. O sea, nos vamos a ir a las letras chiquitas, como en la Biblia, ¿no? Sí, porque es el Señor de los Anillos. Y tomamos personajes del apéndice y nos inventamos una historia. Esto es, no sé, cómo adaptar. ¿Un spin-off? Exactamente. Ándale, tomo un spin-off. Sí. Pero, aparte, es spin-off, precuela e intenta hacer también, a veces, secuela. O sea, es una cosa supervergada. Es que te ponen... Hablan sobre el futuro. Te hablan sobre el pasado, pero lo intentan relacionar con algo que va a pasar en el futuro. Se supone que ya pasó. O sea, que el futuro es pasado a la vez. Y luego, personajes que no deberían de estar en esa época están. Y ciudades que no se mencionan en el Señor de los Anillos están. Por ejemplo, Númenor es la ciudad de los hombres, de donde viene todo el linaje de Boromir y de... El que muera en el prólogo de la Comunidad del Anillo y Aragón y todos ellos. Bueno, pues te meten en esa ciudad y resulta que en el Señor de los Anillos nunca, nunca mencionaron esa ciudad. Y dices tú, bueno, ¿de qué se trata? O sea, sí, se ve muy bonita y todo lo que quieras, pero nunca la mencionaron. No existe. No existe. Y si existió en las novelas de Tolkien, no está relacionada con la tierra de los hombres. Y así, un montón de cosas. Personajes que no tienen sentido. Situaciones, por ejemplo, Galadriel. Galadriel nunca fue con los hombres. Galadriel nunca peleó al lado de los hombres. Eso es una cosa que, bueno, la serie se inventa para mostrarnos un personaje femenino que va a pelear, que va a comandar legiones. Pero pues Galadriel no es así. O sea, Galadriel es como un ángel. Es como algo celestial. Como que no se metió en las peleas de los hombres. O sea, podía pelear, pero no estaba obligada porque es la reina de los elfos. Coño, es como, no sé, Jesucristo en la guerra media, en una cruzada. Pues Jesucristo nunca iba a pelear en una cruzada. Es que intentaron hacer de esto como una mezcla de todo. Yo comparo esto con, no sé, una adaptación histórica. Imagínate que yo te digo, te voy a adaptar la historia de Aquiles. Y no sé, junto a Aquiles con Julio César. No, pues que Julio César no conoce a Aquiles nunca. Da igual, los dos, uno romano y el otro griego. Fueron compas. Fueron compas. Y de repente sale Constantino y luego vemos la caída de Constantinopla. Luego vemos, exacto. Esto es como, yo digo, ¿de verdad creen que somos como estúpidos la audiencia? O que no nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que no pueden ser así porque no tiene sentido dentro del universo del Señor de los Anillos. Cosa que no pasa en la Casa del Dragón. O sea, en la Casa del Dragón se centra en una única historia y eso está bien. No se salen. Acá hay cuatro tramas, pero en realidad son tres porque una trama no se relaciona con las otras. ¿De qué estábamos hablando? Ah. En los anillos. Qué mal que la están haciendo así. Porque, no sé. Sí me daban muchas ganas de verla. Me gusta el Señor de los Anillos. No al punto de obsesionarme tanto. Y yo sabía que le iba a hacer mal de por sí. Es muy difícil hacer algo después de muchos años. Y que te salga muy bien. O muy, muy bien. Es muy difícil. ¿Tú ya viste House of Dragons, chora? No, no, man. Vela, güey. Es que da mucha hueva. Como apenas termina de ver House of... También fue una serie larga. Me da hueva empezar otra. Está al nivel, güey, de la primera temporada de Game of Thrones. O sea... Sí. No necesita escenarios o acciones muy... Es muy... Muy grandes. Muy grandolocuentes. Para ser buena. Como las últimas temporadas de Game of Thrones, por ejemplo, ¿no? No, que por un asco. Yo no tengo coraje a las últimas temporadas. No, güey. Esta es una joya. O sea, el diálogo, el guión... No mames. Está muy cabrona a nivel... Este... A nivel de guión y de actuación. Porque te lo va contando todo. Y te vas metiendo en el... En cómo es esta familia de... De poderosos... Súper extraños, güey. Porque... No mames. Es que está muy buena, güey. ¿Sí sabes al menos de qué va? Los Targaryen son los de la Khaleesi, ¿no? Sí. Pero va de 300 años antes de la Khaleesi. O sea... Son... Es la familia Targaryen. Pero es un reinado que era Viserys. Que es el papá, se podría decir. Este... Su hija, que es Rhaidera. Que es la protagonista. Hasta el momento. De la serie. Oye... El tío... Que es este... ¿Cómo se llama? Daemon. Daemon. Y que es una... Es un cabrón. O sea, la neta... Este... Este actor... Que no me acuerdo cómo se llama. Este... Matt Smith. Lo hace... Lo hace muy cabrón. Es un muy buen personaje. Y bueno... Todas las demás casas... Que de por sí ya existían... Que tenían sangre Targaryen. Porque en ese momento... Todos tenían que tener sangre Targaryen... Para poder estar en el trono. Porque era... El linaje. Porque antes de... Porque por eso iba a ser rey su hermano de la Khaleesi, ¿no? Ándale. Pero... Ellos son hijos del rey loco. Y el rey loco aquí todavía ni nace. O sea... Todavía no... Ni siquiera... Planes de tenerlo, ¿no? Ok, ok. Y... Y creo que eso es lo chido. Que no se metieron en ese pedo. Sí lo mencionan. De hecho, en el primer capítulo... A mí no me gustó eso. Pero pues sí lo hacen. También mencionan el pedo de... De que el invierno se acerca. Y que los muertos van a venir... Básicamente, ¿no? Por el... A destornar todo el pedo. Pero lo mencionan y... Ahí lo dejan. Y es como... Ya... Chido. Es una... Es una como predicción. Y ya. Pero en muy, muy futuro, ¿no? Y... Y ya, güey. De ahí cuentan la historia de los Targaryen. Y la neta, lo hacen muy bien. Este... Hasta el momento todo ha sido guión. Completamente. O sea... Cómo... Cómo relacionan a los personajes. Y las filosofías de los... De... De cada uno. Este... Para ir... Pues justamente jugando por el trono. Es un poquito lo mismo que Game of Thrones. Porque las mismas casas y familias... Juegan por el trono. Para ver quién se queda en el reinado. Porque... La temática principal es que el papá... Deja el reinado a Rhaenyra. Que es una mujer. Y en esa época, pues... Estaba el mal pedo. Porque todavía no tenía un hijo varón. Después nace un hijo varón. Y... Y bueno, ya empieza todo el pedo de... ¿A quién se va a quedar el trono? Pero... En eso va todavía, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, ya había nacido un hijo varón, pero murió. Ah, pero... Ajá. Ya había nacido un hijo varón, pero murió. Sí es cierto. Por cierto, toda esa escena del... Está cabrona. Es un momento así súper... Sí. Súper brutal. Eso me gustó. O sea, desde el primer episodio... Es muy Game of Thrones. Muy violenta. Muy sádica. Sí, aparte de las escenas sexuales, por ejemplo, también. Que lo he... He visto los cambios en los últimos tres episodios, por ejemplo. No sé si lo has notado, Miguel. Cambiaron. Es una directora ahorita la que está haciendo la... Los últimos tres episodios hizo ella. Y... Dio una entrevista donde dijo que quería cambiar la esencia del acto sexual donde sale Rhaenyra. Donde pasa todo lo del burdel y todo eso. De no tanto el disfrute hacia el hombre como lo ha hecho Game of Thrones todo el tiempo. Y más un poco hacia el disfrute de la sexualidad en general. O sea, ves que lo hace un poco más artístico que Game of Thrones normal. Bueno, es que depende. Yo creo que la serie en ese terreno sexual es muy parecida a la primera temporada de Game of Thrones. Porque en la primera temporada de Game of Thrones nos mostraban el sexo como algo pecaminoso. No sé si se acuerdan. Por ejemplo, aquella escena donde está el hijo del rey que cacha al otro güey echándose a la prima. O algo así. En la torre esa donde... Sí, 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 sí. Ah, esos güeyes. Es un momento muy... O sea, no es como algo atrayente, ¿no? Sino que es algo traumático para el niño. Y aquí pasa algo similar con Damon, ¿no? Damon es un güey que le gusta ir a los burdeles. Le gusta pagar por prostitutas, ¿no? Y hay una escena en un burdel. Hay una escena en un burdel que es todo menos que erótica. O sea, se ve bastante... Ajá. Como de una pesadilla, creo yo. Ah. ¿Se parece a Tyrion? Eh... Bueno, sé cómo lo escuchó. Es que no. Todos son muy diferentes. Creo que eso está muy padre. Muy chido de la serie. Bueno, la esencia de los burdeles y el sexo me recuerda mucho a... A Tyrion. Pues es que sí, pero el personaje como tal, pues no. En realidad este es como un... Todos tienen como su media... Medio sadismo y... Es que no es masoquismo. Como sadismo y medio locura. Creo que es lo que te quieren mostrar. Que el pedo de que todos eran como familiares, pues empiezan a dejar la locura. Que de hecho eso es lo que dicen en Game of Thrones. Que por eso el rey loco estaba así. Porque era hijo de puros hijos, hijos, hijos y nietos y así, ¿no? Por ser hermanos, todo el pedo. Entonces, creo que eso es lo que te quiero mostrar. Como que todos tienen un poco de sadismo en su ser. Y... Y los personajes son así justamente. Por ejemplo, este es el tío loco. Que le gusta su vida. Y por ejemplo, en la primera escena donde lo ponen como... Como guardia real. Lo primero que hace es ir y sacar a todos los que robaron, violaron, secuestraron o cualquier cosa. Y masacrarlos así en público, en frente de todos, ¿no? Y va a ser un pinche genocidio, pero cabronsísimo en todo el reino. Primero les cortan las manos. Y ajá. Y a los que violaron los estícolos. Así, pero todo en frente. Todo en frente de todos. Y todo en una noche, ¿no? Y todo súper brutal. Entonces, ese tipo de personajes es el que te muestran, ¿no? Este... Digo, no quiero dar más spoilers porque... La neta sí son actos que los vas viendo y vas viendo crecer al personaje poco a poco, ¿no? Este... Pero así son todos. O sea, así también es Reiner, así también es el papá. Bueno, el papá es bien... Es muy tierno. Es que el papá es tierno. Es que se está muriendo el cabrón. Es un rey buenísimo. El papá... Es que ese es el problema. Que el papá, en apariencia, es tierno. O sea, es un rey bondadoso. Pero luego estudia sus acciones y dices, es que este güey... Te hace cosas bien cabrón. ...es igual de loco que de hermano. Porque todo... Esto no sé si decirlo porque en realidad es un spoiler. Aunque creo que sí lo dije antes. Lo que le pasa a la esposa del rey. Lo que le hacen. Y lo del bebé. Es una cosa tan horrible que uno dice, bueno... Este es un personaje bueno, bondadoso, piadoso. Amaba a su esposa. O realmente no. O nada más quería a un varón y a abuelo. Oye, pero sacan al bebé o solamente lo matan como en Game of Thrones en la escena de... ¿Cómo se llama? De la casa. De la escena. Ándale, cuando matan al... Ándale. Acabo de ver hace rato esa escena. Ah, pura apuñalada. Ándale. 20 minutos la acabo. ¿Es igual o más impactante? No. Más impactante, güey. Bueno, yo digo que más. Es que está muy cabrona la escena. Yo digo que... Sí, es igual de impactante. Pero en este caso no es tan... No es un homicidio como tal. Ah, no, no es tan importante como la serie, pero tú te refieres a la escena como tal en cuanto te impacta al verla. Ajá, en cuanto a tensión. Porque cuando pasa eso, te sorprende porque matan a todos y cuando... Ajá, sí, sí. Es diferente. Ah. Sí, 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 ya. Es diferente. No, el capítulo de hoy, güey, de House of Dragons, ¿ya lo vieron? No. Bueno, ¿ya lo viste? No. No, no mames. Está muy bueno, pero es muy diferente. Es muy político. Todo el capítulo es político. Completamente. Entonces, está muy chido eso. Y creo que me gusta porque al mismo tiempo están metiendo el asunto como de relaciones y de amor hasta cierto punto. Pero es extraño porque son familiares todos, ¿no? Entonces, creo que ahí te causa un poquito de conflicto. Otra cosa que quería mencionar, por cierto, se atrevieron mucho en el segundo capítulo. Ves que hay una niña que le ofrece ser la esposa al rey, güey. Una niña como de... Es lo que iba a mencionar. Como de ocho años, güey. O sea... Hay un caso como de pedofilia. Está cabrona, está cabrona. Está muy cabrona. Porque eso sí pasaba. Eso es neta. O sea, eso nadie lo puede mentir porque sí pasaba. En la Edad Media y en muchos eras, ¿no? Al final de cuentas. Pero verlo así en una escena es como choqueante. Y está padre que se atrevieran a tanto porque te da la esencia de lo que es, ¿no? Ese mundo, justamente. Sí, ¿no? De que la niña literal se ofrece a dar hijos. Sí, le dice. Yo voy a ser una muy buena madre para sus hijos. Sí, no. Una niñita, güey. Y el Don, pues, se queda viéndole así como de huerga, güey. Pero lo que me gusta es que se le queda viendo como de... Ok, yo entiendo que estás cumpliendo con tu papel de tu casa. Porque, pues, eres la única mujer de esa casa. Pero, pues, no, güey. O sea, eres una niña, ¿no? Es curioso. Está padre. Está padre ese concepto. ¿Y cómo lo trataron? Muy pesado, la renta del tema. Oye, este... ¿Esta serie está basada en algún libro? Sí. ¿O se la está en... No, sí está basada en un libro, en... Fuego y sangre, creo que se llama el libro. O algo así. No, hielo y fuego. Hielo y fuego, hielo y fuego. Sí, sí, sí. Cuenta la historia de los Targaryen, justamente. Y, de hecho, la cuenta desde antes. Nada más que ya anunciaron HBO que van a ser muchas series de diferentes personajes. Por ejemplo, ya anunciaron la de Snow, que es después de Game of Thrones. Yo quisiera ver una de Game of Thrones. Ajá, estaría chido. Ya anunciaron que va a haber una de Aegon, que es el primer conquistador, que se supone que fue el que hizo... Empezó todo el pedo, todo Kingsland y... Y conquistó todo, o sea, se puede decir. Que era un cabrón. Era un tipo, este... Alejandro Magno, ¿no? Que era un conquistador, pero cabronsísimo. Pero de esa época y con dragones, o sea. Este... Va a haber otro que es de Aegon, pero otro... Bueno, creo que no se llama Aegon, ¿no? Creo que se llama... De un Lannister que cazaba dragones. Este... Así, va a haber varias cosillas. Creo que quieren hacer un universo tipo... Marvel, pero... De Game of Thrones. Y juntarlo todo, obviamente. O sea, tener referencias y así. Tal vez no juntarlo al final, obviamente, porque sería una pendejada. Porque todo pasa en tiempos diferentes. Pero tener referencias, ¿no? Y pues creo que despegaría muy chingón. La neta, yo sí me veo viéndolo mucho tiempo. ¿Está bien? Eh, a ver qué pedo. A ver qué hacen con eso. Bueno, mientras va bien. Seis capítulos y los seis muy buenos. Bueno, uno que otro aburridón. Entonces la voy a empezar a ver. Sí, sí, vale. ¿Qué más vieron? ¿Tú qué viste, Chara? Sí, vale. Ah, empecé la nueva temporada de Rick y Morty. Ah, yo, justamente. ¿Ya la empezaste? Ya vi... No. No, empecé a verla otra vez. Desde un principio. Pero ya la estoy... Ya la quiero... Ya casi la llego. Yo creo que sí es bueno verla de nuevo. Sí. Ver toda la serie de nuevo. Bueno, al menos la última temporada. Porque el primer capítulo, pues, empieza con la continuación de... Del último capítulo de la temporada pasada. Y con mucha historia y referencia a lo que el Morty malvado hacía. Que a mí se me olvidó. Entonces estuve un poco perdido en el capítulo. Pero... Está... Empezó... Pues, tranquilo el primer capítulo. Entonces, creo que en Rick y Morty pasa lo mismo que el primer capítulo. Siempre se va tranquilo y ya... Va como subiendo la intensidad y las locuras que hacen. Y te muestran también... Tienes que ver a fuerza todas las tempor... Bueno, no todas las temporadas, pero... Al menos sí... Verte unas cuantas temporadas pasadas. Porque aparecen muchos Jerry's, muchas Beth's... Que ya también son de temporadas pasadas y de otros más diversos. Y también se retoma en el primer capítulo la historia de qué pasó con la esposa de... De Rick. Y qué es lo que va a suceder. Y quién la mató. Quién... Bueno, sí. Quién la mató. Quién mató a su verdadera familia. Y que este Morty no es el verdadero Morty de Rick. Es un relajo que... Sí tienes que ver las otras temporadas y ponerle esa atención. Porque si no, sí te vas a perder bastante. No está tan loca como... Bueno, el primer capítulo no está tan loco ni tan descabellado como otros capítulos. Pero te da un buen... Un buen comienzo. Para recordarte. O para empezar. Nada más vi el primer capítulo. A huevo. Creo que va a cuatro todavía. Creo que está saliendo semanal igual. Sí, hay muchas cosas saliendo. Sí, hay que están saliendo buenas cosas. Este... Yo la volví a ver porque la verdad no me acordaba de la última temporada. Me acuerdo de varios capítulos pero todavía no llegó. Estoy en la tercera todavía. Ahorita. Que la estoy volviendo a ver. Y... Sí tengo muchas ganas porque... Pues me gusta mucho Rick and Morty. Está bien chida. Está bien cagada. Pero... No sé qué van a hacer. O sea, ya no sé qué otras ideas pueden hacer. Como innovadoras. Porque ya con algunos capítulos de la segunda y tercera temporada, por ejemplo, se sienten como... Como que... Como que ya no tienen ideas y entonces están reciclando algunas cosas, ¿no? Este... En la cuarta, por ejemplo... No, en la quinta, a mí me gustó mucho porque casi todo es en cuanto al pasado de Rick y pues está chido ver eso porque la verdad es como de... Güey. Sí. Rick, la neta, tuvo muchas experiencias cabronas, ¿no? Entonces, pues está padre de ver. No sé cómo lo vayan a hacer en esta sexta temporada. Yo creo que sí. Me imagino que igual, sí. Porque sí, ya está cabrón. O sea, ya creo que es desde la segunda, tercera temporada. Con lo de Pinkle Rick, por ejemplo, creo que es de lo mejorcillo. Este... Bueno, tiene muchas... La Ciudadela. La Ciudadela. Ese capítulo está muy cabrón. Sí, hay capítulos muy, muy buenos. La Purga, por ejemplo. La... Este... Bueno, pues a ver qué pedo. ¿Cuándo empezó a salir? Hace una semana, ¿no? O dos. Bueno, sale cada semana, ¿no? Ya un mes. ¿Un mes? Wow. Es que parece que no, pero ya es como una serie viejita. Sí, ya lleva un buen rato, sí es cierto. ¿De 2014, 2012? Por ahí. No, hombre, no. No, no. No, desde la primera temporada. Por eso. ¿Salió en 2019? Sí, ¿no? No, es 2012, ¿2013, 2014? Tiene más tiempo, sí. Sí, a ver. Sí, sencillo. Ah, no, sí, 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 sí. Estoy viendo de otra temporada. 2013. O sea, ya está. Ya casi ya salió. A ver, así está vieja, sí. Ya lleva mucho tiempo. Bueno, es que también se tardan mucho en hacerlos. Están en el episodio. Sí. Está chida, es Rick and Morty. Pues todos nos gustan Rick and Morty. Pues sí, 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 sí. Vale la pena verlo, ¿no? Al final de cuentos. Está en HBO. Véanlo. Vale, está chido. Este, yo vi... Luis... No, ¿cómo se llama? No, es de Miguel. Vicente Fernández, el rey. La neta, la vi porque, pues, me gusta su música, sí. A mi papá le mamaba a Vicente Fernández, entonces. O bueno, le mama a Vicente Fernández. Entonces, pues yo crecí escuchando su música y, pues, tenía ganas de ver qué pedo, ¿no? Con su vida. Porque sabía que era... Que tenía muchos chismes de mujeriego y cosas así. Entonces, la vi con mero, pues, morbo, ¿no? De saber qué pedo con su vida. Y porque sale Jaime Camil. Este, la neta. Y quería ver cómo lo hacía porque decían que él cantaba las canciones. La neta, no estoy seguro porque suenan muy bien. Todos, todos los que salen ahí cantando, suenan muy bien. Y, pues, básicamente es la vida de Vicente Fernández. Es un cantante de música ranchera. Este, de aquí de México, básicamente. Que se hizo muy popular por ahí de los cincuentas. O, creo que, cincuenta y seis, si no me recuerdo. Este, y de... Y hay como una metáfora de que Vicente Fernández hacía, tenía como un reto con la muerte. De que él, la persona o alguien no muere cuando fallece, ¿no? Sino cuando te olvida. Entonces, hacen mucho esta referencia siempre como con los actos de su vida. Como va pasando, pues, etapas y etapas de su vida que le fue muy mal. Hasta como los veintitantos años que le fue su primera oportunidad. Y le seguía yendo mal, ¿eh? Este, pero muy, muy mal. O sea, el vato fue albañil, este, cargador, este, mesero. Limpia, bueno, limpiaba, este, restaurantes. Este, llegó a vivir en la calle. Su bebé nació de cinco meses. No mames, le fue re mal. O sea, si todo eso fue real, le fue muy mal al vato. Hasta que, hasta que ya le supo pegar y pues de ahí para arriba, ¿no? Este, básicamente es eso. En realidad, la serie es su vida. Y lo único que no me gustó fue que la cuentan en destiempos. O sea, te cuentan dos historias en el mismo capítulo, ¿no? La historia de él de niño y la historia de él de joven, ¿no? O la historia de él de puberto y la historia de él de adulto. Ya, ¿cómo lo escribieron? Ándale, como Luis Miguel. Entonces, eso no me gustó, la verdad. Porque es como de, güey, ya sé qué va a pasar. Ya sé que estos personajes están vivos o les va a pasar esto. Entonces, ¿para qué me lo estás contando antes, no? En algunos momentos sí funciona, en otros no. Los primeros diez capítulos, la neta, son una joya. Los chavitos lo hacen muy bien. Este, muy, muy bien. Te digo que canta, si ellos están cantando neta, están cantando muy cabrón. Porque suena muy bonito. Y, pues, básicamente es eso. Son treinta y seis capítulos. Cada capítulo dura como cuarenta minutos. Salió hace una semana aproximadamente. ¿Hace como va? Sí, sí, hace como una semana salió. Y, pues, termina muy padre. Termina con él cantando en un, ¿cómo se llama? En la Plaza de Toros. Y empieza muy padre, la neta. O sea, el inicio y el final están muy bien. Como a la mitad, la neta sí cabe, es baja muy cabrón. Pero creo que es el hecho de la historia. En general, cuando sale Jaime Camil, cuando empieza a salir Jaime Camil, baja bien cabrón la historia. Porque ya le está yendo bien hasta cierto punto. Y sí te cuentan que ha tenido pedos. Pero, pues, son como de, güey, ok. Pues sí, pero ya está de hueva, ¿no? Porque son pedos como de, ah, mi disco se está vendiendo mal. O, este, para hacer este disco, pues sí tuve que hacer esto y esto y esto. Ir contra mi jefe y salir con esta publicidadora y cosas así, ¿no? Hacer como, también ponen que es un güey como muy insistente en lo que él quería. Y si no se hacía así, ota. O sea, buscaba la forma aunque lo arrestaran, ¿no? Entonces, este, eso me cagó, por ejemplo, del personaje. Todo el tiempo se salía con la suya. Todo el tiempo le iba bien, al parecer. Todo el tiempo pasaban las cosas malas y las cosas buenas al mismo tiempo. Por ejemplo, en su primer gira, no, en su primer concierto en otro país, su papá murió, ¿no? Ese mismo día. O cosas así. Que digo, bueno, tal vez y sí unos meses antes, unos meses después. Pero no mames, el mismo día, güey, también pinche vida cabrona que tienes, ¿no? Todas las cosas te pasan el mismo día. Eso está mal, pero, pues, lo entiendo. Es una novela y es para dramatizar el, pues, los episodios al final de cuentas. Este, y pues funciona hasta cierto punto. Está entretenida, véanla. Si les gusta la música mexicana, la música mariachi, está, está buena. Bueno, pero mejor que la telenovela que hizo Televisa, sí está. Ah, sí, sí, sí. No mames, sí. Mucho mejor. Hicieron una novela de Vicente Fernández. Ah, una novela de Vicente Fernández. Sí, sí, sí. Se llamaba El Último Rey o algo así. Ajá. Y no la terminaron. O sea, porque... Les fue muy mal. No, y creo que hasta la familia se puso al pedo y así. Los demandó, sí. Es que creo que las... Creo que las historias de famosos ya pasó su pique, ¿no? Creo que su punto más alto fue con Luis Miguel. Y de ahí salieron los siguientes dos años por las historias de famosos. Y ahorita, pues, ya... Bueno, pero es que el barrio pique es un género. Sí. Yo creo que no pasó su pique si no depende de quién salga. O sea, Vicente Fernández, al final de cuentas, no es un target tan amplio para nuestra generación en general. O sea, muy poca gente. Pero Luis Miguel tampoco, sí. Luis Miguel un poco más porque es de nuestras mamás. Vicente Fernández es de nuestros abuelos. Y tal vez de nuestros papás, sí, a ellos les gustaba. Pero en realidad ya no tanto. O sea, este... Por el target de música, tal vez. Siento que es eso. Aunque está en el top 2 de ahorita en Netflix, por ejemplo. Entonces, pues, sí la está viendo la gente, ¿no? Al final de cuentas. La que me gustó mucho fue la de Juan Gabriel. Yo no he visto la de Juan Gabriel. Creo que las traban en Azteca o en Televisa. Hace como 3, 4 años. No, yo no he visto la de Juan Gabriel. Ya vi la de María, creo. La María del Barrio, no me acuerdo cómo se va. ¿Y la de Bronco no recomendaste? La de Bronco, esa está muy buena, la verdad. Igual. Este, esta de Ray, la verdad sí la recomiendo. Igual si les gusta la música. Si no, pues, no, se les va a aburrir un chingo. Porque todo el rato es eso. O sea, gente de rancho, gente haciendo ese pedo. Este... Ese va todo luchando para sacar adelante a su familia. Porque la neta sí, sí eran muy pobres al parecer. Y este... Y pues ya, al final de cuentas, ¿no? Chingo. Bueno, yo quiero ver la de... ¿Cómo se llama este güey? ¿Qué más? La de... Vicente. No, no es Vicente. ¿Cómo el de 100 años? El de... Pedro Infante. La de Pedro Infante. Va a sacar una serie. Igual Netflix, pero no sé cuándo la saquen. Esa igual. A ver qué. A ver qué tal. A ver, pasa. ¿Vieron algo más? Ah, sí. Vichy Hulk. Está buena. Dicen que está buena. Yo no la he visto, pero dicen... Es una caca. Es una de las peores porquerías que he visto. Qué bueno que no la he visto. Es verdad que es un asco. No recomiendo. No mames, pero está en el top. Está creo que en el top 1 de series. Bueno, porque la gente consume basura, pero eso no la hace buena. Yo vi un penreo de She-Hulk y me dio un asco tremendo. Yo vi imágenes de eso y dije, wow, ¿qué hicieron, Disney? Es malísima. De hecho, yo esperaba que, bueno, hubiera escenas de acción, pero realmente no. Es como una comedia. Yo la siento como una chick flick. ¿Han visto esas películas? Como New Girl y... Y ¿Dónde están las rubias? Ajá, ok. Pero son buenas películas. Pero esas son buenas películas, exactamente. Y ¿Dónde están las rubias? Es genial. Pero es que She-Hulk intenta ser graciosa y termina siendo patética. Yo a veces pienso que si la tomas como parodia te puede gustar. Pero si la tomas en serio es que no. Es que es pésima. Para empezar, muestran un personaje. En el caso de la abogada. Julka es un personaje que el CGI es espantoso. O sea, se nota. Eso es evidente. No es como que sea spoiler porque en los trailers se ve. Pero es que ya cuando la ves en acción y la ves conversando, no te la crees, evidentemente. Y hay momentos donde es como monólogo. Como que, por ejemplo, hay un momento donde está en un bar y su amiga le dice de que si ella tiene poderes, ¿por qué no se une a los vengadores? Y entonces ella le dice, no. Eso solamente lo hacen los hombres narcisistas y huérfanos, ¿no? Y adultos huérfanos. Pero no está... Y adultos huérfanos. Y evidentemente eso es una crítica o un insulto a personajes como un llano de Marvel. O sea, por ejemplo, Batman... Y es ridículo. Porque en la misma película de Endgame hay una escena con justamente puras mujeres. Ajá. Cuando están peleando contra Thanos. No, y... Está bueno, sí. Es más ridículo porque lo van a terminar metiendo. O sea, es como que tú, guionista, dices, güey, hay que hacer un chiste sobre este pedo porque después lo vamos a meter y es como de... Güey, ¿no? Porque sería como hipócrita, ¿no? Sería raro. O sea, bueno... Intentan como mostrar que a ella, al ser mujer, no ambiciona el poder, ¿no? O no ambiciona el reconocimiento. Y es muy insultante, creo yo, porque Miss Marvel, pues, digo, nunca se negó. Este, Black Widow tampoco. Y son mujeres, ¿no? No, y hasta Miss Marvel fue como de... Ok, no estoy con ustedes, pero si me necesitan, háblenme y yo vengo. O sea, sin pedo, ¿no? Eso, eso no está mal porque es como de... Güey, pues va, tiene sus pedos. Pero nos puede ayudar. ¿Qué tal está Miss Marvel? La película está... No es la mejor de Marvel. ¿No es la serie? Ah, Miss Marvel, la chica, la niña. No, esa... No la he visto. No la he visto. Pero... De hecho, no sabía que existía. Sí, ya salió. Es como una serie de adolescentes, creo, pero... Había escuchado que sí estaba buena. Que estaba mejor que She-Hulk. Pero pues es que, ¿quién sabe qué pedo? Porque hay gente que dice... A mí me gustó mucho Hawkeye, por ejemplo. Y hay gente que dice que Hawkeye está de la verga. Y de hecho, ya la cancelaron. Entonces, es como de... Güey, ¿qué pedo? Es de lo mejorcito. Está mucho mejor que Falcon en The Winter Soldier. Y la neta, está muy chico en Hawkeye. No sé por qué la cancelaron. Y... Entonces, ya no confío en los criterios de Marvel. Ya. Lo tengo que ver yo para saber qué pedo. Sí, Hawke. Van a cancelarla, supongo. Porque está recibiendo muy mala recepción. Hay gente que le gusta, como todo. Pero la mayoría no. Es que es muy ridícula. Y al mismo tiempo se burla de sí misma. Entonces, no se toma en serio ni a sí misma. Y en ese sentido, no le veo futuro. Yo creo que... No sé. Es que se están riendo en nuestras caras. O sea, todo lo que criticamos. De la inclusión forzada y eso. Se ríen. O sea, Disney dice, mira lo que hago. Y lo convierto en una parodia de mis acciones. ¿No? Como los cortos de los Simpsons de Disney. ¿No los han visto? No. Están de huevos. Son una crítica cabronsísima a ellos. A ellos mismos. Yo creo que el que firmó con Fox y dijo, ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a hacer con los Simpsons? Yo creo que dijo, bueno, denles libertad creativa. Pero que no se metan con cosas específicas. Pero no mames. La neta lo tiran como muy atrás. Algunas cosas. Otras sí bien directas. Pero están muy buenas, güey. La neta. Los que hayan, están en Star Plus. Veanlos. Están muy chidos. Sí. Los voy a ver. ¿Star Plus dices? Sí. Pero ¿cómo los busco? O sea, ¿te meto a la serie de los Simpsons? Ahí hay una sección de cortos. Ah, ok. Hay varios. Hay uno ahorita que se sacaron de villanos. Que justamente hacen la crítica hacia los villanos que había y que hay. Y hay varios. El de la casa de Mickey Mouse. Hay un buen. Star Plus me gusta. Está chido. Tiene buenas cosas. Pero les falta subir más cosas todavía, yo creo. Sí. Está limitado. Pero bueno, todas las películas de Depredador. Sí, sí, sí. Todas las de Alien. Digo, ya con eso. Y Misión Imposible. Y Misión Imposible, sí. Sí. Tiene un buen catálogo, pero sí les falta, yo creo, un poquillo. Las series están muy buenas, pero también son... Es que no sé si eso quieren hacer también. Es un target o un tipo de contenido muy específico. Como que todo el contenido es como muy... O pegándole a adulto, o pegándole a arte, o pegándole a contenido más dramaticón, más este... Pues sí, adulto completamente. Sí, en Star Plus yo siento que echaron ahí toda la carne al asador. O sea, todas las películas que no pueden meter en Disney. Sí. Pues sí. Por cierto, ¿vieron cuánto hizo Maverick, Top Gun Maverick? Sí, está haciendo una millonada, no manches. O sea, fue la gran sorpresa. Todos esperaban que Doctor Extraño hiciera más de mil millones. No llegó a los mil millones. Thor, Love and Thunder, se quedó en cientos millones nada más. No llegó a los mil. Y resulta que de todas las que pensaron que iban a fracasar, Top Gun Maverick hizo mil doscientos o mil trescientos millones hasta la fecha. O sea, es una... O sea, es una... O sea, es una... O sea, es una mil cuatrocientos... O sea, es una mil cuatrocientos millones, imagínate. O sea, es una mil cuatrocientos millones. Sí, es una barbaridad. Sí, no se habían hecho números así de grandes después de COVID. Bueno, bien poquitos hicieron números así de grandes. Solamente... Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Spider-Man. Solamente Spider-Man. Y ya. Ajá. Y bueno, ahorita, quién sabe en diciembre que salga Avatar. Porque Avatar es la que viene a pegarles bien cabrón con ese pedo. A ver si se lo regresa. Ah, yo tengo muchas ganas de ver a Avatar. Yo también era un chingo. Yo sé que todos dicen que es Pocahontas en el espacio. A mí me da igual. Sí lo es. Sí, ya lo sé, pero me encanta. A mí también. Es que tiene algo que me encanta. Es como Titanic. Ya sé en qué acaba y todo. Pero me encanta. Entonces, yo espero con ansias la 2. A ver qué tal. Esa sí vale la pena verla, yo creo, en IMAX. Sí, ¿eh? En 3D, güey. En 3D, sí. Sí, yo creo que esa es la película que va a hacer que regrese al cine en 3D. Porque tiene un chingo de años que no voy a 3D. Que no veo la película en 3D. Porque me caga, o sea. A mí me da la cabeza con el 3D. A mí también, güey. Pero yo recuerdo haber visto Avatar 1 en 3D. Y, güey. Era una puta joya. Era otro pedo. No es en 3D que veíamos en películas normales. No, no, no. Es otro pedo. Está grabada para eso. Y Avatar 2 igual. O sea. Tiene que estar muy buena. Me quedé trabado. Fue la cámara. Se apagó. Ah, güey. Justo tiempo. No mames, no. Igual va a estar buenísima. Bueno, no. Pone tú que no va a estar buenísima. Pero sí va a ser una experiencia visual muy única. Eso creo. Y si el guión es muy bueno, pues imagínate ya. Obra maestra. Y a ver qué procede. A ver qué pasa. Pues va. Despídete mucho. Sobres. Eso fue el episodio 70 y algo de Camarxión. 80. Ah, justo el 80, ¿verdad? Sí. Son buenas. Sí, güey, no manches. Hay que ver qué hacer. ¿Cómo? ¿Sí vamos a empezar a hacer en vivos? ¿Viendo series? Sí. Va. Bueno, ahí lo vemos. Qué pedo. Sobres. Gracias por pasarse a los que se pasan al podcast. Y nada. Ahí vemos cuando volvemos a grabar. Sobres, nos vemos. Bye.